Miguel Barbosa y otros 10 senadores anunciaron la separación del grupo parlamentario del PRD. Vamos como grupo independiente, así lo firmaron los senadores que dejan la bancada del Sol Azteca. El PRD presentó su denuncia ante la PGR contra Josefina Vázquez Mota. La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrae el homicidio de la periodista Miroslava Bridge. Se registraron nuevos disturbios en el penal de Cadereyta, en Nuevo León. Quienes desacreditan a las Fuerzas Armadas, desacreditan a México. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. El próximo domingo 2 de abril inicia el horario de verano, por lo que deberán adelantar una hora su reloj antes de dormir. El 31 de marzo vence el plazo para realizar el pago de la tenencia en la Ciudad de México. Se realizó una manifestación en la Ciudad de México en rechazo a la absolución de Diego Cruz Alonso, uno de los porquis, acusados de violar a una menor de edad en Veracruz. El sistema de transporte colectivo lanzó su programa Lectura Metro, en el que 25.000 libros serán donados para que los usuarios puedan disfrutar, bajo la consigna de devolverlos. La primera ministra británica, Theresa May, firmó la carta oficial para iniciar el Brexit. Café Tacuba arrancará su gira promocional del disco Hey Baby. Noticieros Teleurban.